el cerro de la silla al frente en un acueducto que está desnivel los carros pasan en la parte superior es parte de una parte de un camellón central se ven este por ambos lados lo que es el tráfico y esta área para mí pues es privilegiada ya que el sonido se escucha un poquito más claro estamos en este acueducto que transporta el agua pues de las lluvias ha habido lluvias en la sierra madre en la parte izquierda superior se aprecian los cerros las palmeras que hay también en este acueducto y es una especie de oasis ya que el agua acuérdense que es vida y pues agua de lluvias se le da el mayor verdor en esta zona que pues es muy bonita o sea tiene esta calidad de pues la naturaleza acuérdense que la naturaleza se abre paso y este vídeo es para hablar pues de que va a haber ya una serie confirmada de spin off de merlí para finales del próximo año y esta confirmación pues la dio otra vez de twitter héctor lozano el creador es un tipo de noticia pues ya de parte también de la empresa movistar plus que es de españa como de tv3 en cataluña por lo tanto el spin off va a ser en catalán igual que la serie original va a ser transmitida primero en españa a través de movistar plus y obviamente después en netflix a nivel tanto latinoamérica que es pues donde estamos más emocionados como el resto del mundo es por eso que esta noticia pues no se permite ver que lo que es el esper aude que es el latín atrévete a saber que así se conceptualiza no es otra cosa que pensar con con tu propio punto de vista es tener esa capacidad de atreverse a pensar a saber con tu idea con tu concepto si lo deseas suscríbete comparte los comentarios adiós